Hola chicos, ¿cómo están? Hoy les traigo un acertijo muy fácil. Se trata como hacer 6 palitos con 3 palitos. Veamos cómo se hace. A ver, quiero que piensen cómo se hace 6 palitos con 3 palitos. Les doy 5 segundos. ¡Tatatá! Entonces, ya chicos, a ver, ¿cómo se hace? Bueno, les voy a enseñar. 6 palitos con 3 palitos. Veamos cómo se hace. Entonces, a este palito le pongo así. A este palito le pongo así. Y este palito acá. ¡Tarán! Ya está el número 6 en romanos. ¡Qué bien! Ahora ustedes háguenlo en casa, chicos. ¡Chao! Chicos, para este siguiente truco vamos a hacer un acertijo numérico. Para esto vamos a tener que hacer en una hoja 5 más 5 más 5 más 5 más 5 y nos tiene que dar 555. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si 5 más 5 más 5 más 5 es 20. Pues, acá les traemos el resultado en este acertijo numérico. Les vamos a dar 5 segundos para que lo puedan resolver. Y si no lo pueden resolver, lo vamos a ver acá en un ratito. Lo vamos a dar 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, chicos. Si no lo pudieron resolver, acá le tengo el resultado. Para esto tenemos que trazar una línea a cualquier número 5 que esté al lado de un más. Así que, acá, al más, le vamos a dar una red de acá. Y se va a convertir en 4. Así que, 545 más 5 más 5 más 5. Ahora sí nos da 555. 45 más 5 es 50. 50 más 5 es 55. Así que le agregamos un 5 a la izquierda y nos da 555. Así que, así se hace el truco, chicos. Pueden hacerlo a sus amigos para este acertijo numérico. Y que tú te quieres como el rey de los acertijos numéricos. Vamos con el siguiente truco. Espero que les haya gustado ese truco. Así que, vamos. Hola, chicos. ¿Cómo están? Les traigo un último acertijo. Es muy fácil y buenazo. Se trata este acertijo. Que muevan tan solo dos palitos. Para que la basurita del centro quede afuera. Este acertijo se llama la pala. Veamos cómo se hace. Les doy 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos ahí. Entonces, les enseño cómo se hace. Muevo mi palito al costadito. Y ahora este otro palito aquí. Y ya está. La basurita, como ven, quedó afuera de la pala. Ahora mi pala está limpio. Y está buenazo. Gracias, chicos, por ver este video. Y practiquenlo en casa. Y suscríbanse a este canal. Chau.